Está listo el operativo para el pesaje previo a la pelea de Saúl Canelo Álvarez en Guadalajara. Los pugilistas se subirán a la báscula a la una de la tarde del viernes 5 de mayo en Plaza Liberación. Tenemos todo el operativo de seguridad preparado, tenemos ya todo preparado también para hacer el pilotaje de la propia Plaza de la Liberación, porque sabemos que van a ir muchas personas a saludar a Saúl y bueno pues tenemos que evitar cualquier riesgo. Yo creo que la Plaza de la Liberación se va a llenar. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que la pelea se realizará en un entorno completamente familiar y sin contratiempos. Una pelea que se va a vivir sin duda alguna en un ambiente seguro, familiar, en un gran ambiente de ver al hijo pródigo regresar a su tierra, al buen Canelo. Y estamos seguros que el Canelo va a ratificar su triunfo y va a retener su seta. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.